Tuve cátedra, es la primera vez que lo digo en mi vida, si no se puede hacer nada, no me vayan a poner quimioterapia. En el estómago, iban a entrar, salió en el PET un pólipo y me sacaron cuatro. Me pongo mal, me pongo triste, lloro, y eso que no me pongo a recordar, eso sí es el único dolor que no lo he podido superar. Ana Martín ha impactado a sus seguidores al compartir cuál es su última voluntad. Al optar por no casarse ni tener descendencia, la destacada artista busca evitar incomodar a alguien y asegurarse de tener una despedida digna. ¿Cuáles son los deseos de la actriz para el momento de su deceso? Aquí te revelaré todos los detalles de sus declaraciones al respecto. Ana Beatriz Martínez Olorzano, nacida el 14 de mayo de 1946 en la Ciudad de México, es una destacada actriz y modelo mexicana conocida artísticamente como Ana Martín. A lo largo de su carrera, ha ganado reconocimiento por sus roles protagónicos en la juventud, especialmente por personajes de Nana, Mamá o Sirvienta. Recientemente, Ana Martín generó controversia en las redes sociales al revelar que ha preparado con antelación su última voluntad, incluyendo su testamento y hasta los detalles de su propio funeral. Su decisión se basa en el deseo de no convertirse en una carga para sus seres queridos una vez que haya partido. La actriz busca asegurarse de que su despedida sea llevada a cabo de manera organizada y de acuerdo con sus preferencias. A la edad de 77 años, Ana Martín, originaria de la Ciudad de México, ha logrado alcanzar todos sus objetivos. Actualmente, entre sus diversas responsabilidades, se encuentra ocupada organizando minuciosamente los detalles para cuando llegue el inevitable momento de su deceso. Incluso ha establecido claramente las directrices sobre cómo proceder en caso de que su vida dependa de estar conectada a algún tipo de aparato médico. La destacada actriz, famosa por su participación en telenovelas como Rubí, ha captado la atención recientemente al revelar que, al no haber contraído matrimonio ni tener hijos, no desea ser una carga para nadie cuando llegue el inevitable momento de partir de este mundo. Durante una entrevista en el programa, Hoy, de Televisa, Ana compartió abiertamente que ya ha planificado y preparado todos los detalles para su eventual deceso, buscando asegurar una despedida digna. La reconocida actriz ha revelado su deseo de tener un adiós digno y evitar convertirse en una carga. La primera actriz mexicana explicó que actualmente está gestionando una carta de desahucio, con la intención de que, en caso de enfrentar una enfermedad terminal o un accidente que la deje sin capacidad de despertar pero con vida, se proceda a la desconexión. Con esta decisión, busca planificar de manera anticipada las circunstancias en torno a su eventual situación de salud. Ana Martín ha compartido abiertamente su perspectiva sobre el tema, mencionando que posee un seguro médico. Sin embargo, especificó que en casos de enfermedades terminales o situaciones en las que no reaccione después de un accidente, es donde pues te duermen, contó. La actriz de La Desalmada también destacó que este proceso implica ciertos requisitos, por lo que ya está iniciando los trámites necesarios. Subrayó la importancia de estar en pleno uso de sus facultades mentales y someterse a diversos exámenes psiquiátricos como parte de este procedimiento. En otro aspecto, se rumorea que ella tiene preferencias románticas hacia mujeres, aunque nunca lo ha expresado abiertamente por temor al juicio público. La cuestión de su libido siempre ha sido un misterio aunque dicen que en Televisa es un secreto a voces. La artista ha expresado su escepticismo hacia el matrimonio, sosteniendo que nunca creyó en esta institución y que aún mantiene esa perspectiva. En lugar de apostar por el compromiso matrimonial, ella aboga por la libertad en el amor, la posibilidad de amar a alguien sin llegar a formalizarlo con el vínculo conyugal. Además, reveló detalles sobre su dinámica en relaciones de pareja, señalando que su conexión más duradera abarcó solo tres años y medio, ya que tomó la decisión de ponerle fin cuando la pasión se acabó. Además, impactó al compartir una confesión acerca de su enfrentamiento con una enfermedad terminal. En relación con este tema, la artista estableció una comparación con su padre, Jesús Martínez, alias Palillo, quien tuvo 11 hijos con diversas mujeres y nunca contempló la idea del matrimonio. La intérprete reveló que su relación amorosa más extensa apenas alcanzó los tres años y medio, decidiendo poner fin a la misma cuando la pasión se extinguió, ya que no comparte la creencia en el clásico, vivieron felices para siempre. La actriz admitió que no le gustan las relaciones serias y la estabilidad emocional, en eso salía a mi papá, el renombrado Palillo. Sin duda, las declaraciones de Ana Martín resultan un tanto impactantes. A pesar de continuar cosechando un éxito abrumador en la televisión y el cine, y además de contar con el cariño del público debido a su personalidad y su constante respaldo a las mujeres en redes sociales, la actriz contempla el futuro y ya reflexiona sobre sus últimos días. Con 77 años de edad y una carrera extensa, la histriona de El pecado de Oyuki se encuentra sumamente ocupada entre los sets de televisión y las cámaras, demostrando el talento que aún tiene por ofrecer. Ana Martín continúa cautivando con su destacado talento actoral en proyectos como La Desalmada, y está a punto de estrenar la película Que Viva México, junto a Luis Estrada. A pesar de su activa participación en el trabajo y su constante presencia en la escena mediática, la actriz ha dedicado tiempo a considerar su última voluntad y la ha documentado formalmente frente a un notario, asegurándose de tener todos los detalles listos para cualquier eventualidad. Hablar de Ana Martín es referirse a una de las carreras más exitosas en el ámbito de los melodramas mexicanos. La actriz se ha ganado un lugar destacado y es admirada por su notable trayectoria en la pantalla chica. Inició su andar en 1973 con Mi primer amor, una telenovela de Televisa en la que compartió escena con reconocidos artistas como Ofelia Gilmain, Juan Ferrara y Diana Bracho. Desde entonces, Ana Martín ha dejado una huella imborrable en el mundo de la actuación. A partir de ese punto, las oportunidades se multiplicaron para Ana Martín. En la actualidad, su nombre resuena con fuerza gracias a las declaraciones contundentes y reveladoras que comparte a través de las redes sociales. En estos espacios, explica de manera franca y profunda las razones que la llevaron a decidir no contraer matrimonio ni tener hijos. Estas decisiones, de las cuales no se arrepiente, están respaldadas por argumentos sólidos que defiende su postura. Ana Martín es descrita por muchos de sus seguidores como una mujer libre y sin pelos en la lengua. Ya ha contemplado su última voluntad. Frente a la decisión de Ana Martín, algunos admiradores han elogiado la madurez y valentía de dejar registrada su última voluntad por escrito. Sin embargo, otros consideran que está anticipándose, ya que aún le quedan muchos años para seguir compartiendo su talento y carisma en la pantalla chica a través de sus entrañables personajes. Aunque evitó divulgar el contenido de su carta debido a la privacidad del asunto, mencionó que dos testigos la acompañaron para garantizar la total legalidad del documento. Me gustaría conocer tu opinión sobre esta extraordinaria actriz, si crees que su preferencia es hacia personas de su mismo género, si consideras que está tomando decisiones acertadas. Por último, deseamos que Ana Martín siga deleitándonos con su presencia en la pantalla por mucho más tiempo. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.